Giants Y empezamos el combate Zygoto contra Robo Luigi Zygoto un jugador alicantino que apuesta bastante Y el legendario Robo Luigi Que todos ya conocemos Este matchup se supone que es bastante para Bastante ventajoso para Mewtwo Lo que pasa es que Robo es un personaje que Por así decirlo Te descuidas y te subes un montón de porcentaje Y te matas súper pronto Además como no te lo sepas el matchup Jugarle muy 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 bien Es difícil Claro efectivamente Robo lo está llevando muy bien Lo está manejando Robo sin problemas Zygoto no cae en la trama de Robo Zygoto ya empieza con los combos locos 57% lo ha conseguido dejar Seguimos con los... 78-72 ya ha remontado la partida Esa bola que puede ser un problema bastante grande A la hora de cubrirse la o baileo Ha pintado encima de Jairo Ese grab de Robo no se le lleva aún No, eso no mata aún Mewtwo es ligero pero no tanto Hombre, es bastante ligero Es bastante ligero Pero un Nustro a 90 no lo va a matar aún Oh, le ha rebotado a Jairo con el... Le ha rebotado a él Creo que con un Nustro de cualquiera lo mata... Ahí está el Spike que todos deseábamos Vale, pues ahora... Ahora sí que Zygoto no va a matar de un Nustro Ahora tiene que subir más porcentaje No, también tiene el Fire Tiene bastante locción Sí, tiene el Fire Ahí está el Fire Que no se le va a llevar por casi... Sí, se lo va a llevar Sí Parecía que no, pero sí Veamos cómo vamos en el Nustro Se tiran todos los ataques que tiene Rebota la peanza muy bien Lanza la bola No consigue conectar Robo se va a las plataformas Veamos cómo Robo entra muy bien Sí, subirle porcentaje muy fácil Lo ha dejado en 50 50-0 ¿Cinocuenta? El Zygoto está rolando mucho Y ahí está Zygoto con alguna técnica para acercarse No le está saliendo nada bien de momento Tenemos que dejar la peanza en mitad de la pantalla Para que rebote las bolas Le pide perfecto Le pide el combo 0.33 Robo sigue manteniendo la distancia muy bien Se va a ir Que lo deja en mala posición a Zygoto Consigue enganchar un... Le ha quedado en la dirección buena Y la pelotita Que la ha conseguido pegar Veamos que Zygoto tiene Rage Puede ser peligroso Robo sigue a 62% No lo ha conseguido tocar en bastante tiempo Ese Yolo que casi castiga muy 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 bien Muy buena... Muy bien hecho para escapar de esa situación Ahora mismo el grab de Robo ya se lo llevará Creo que Robo había hecho la leída Pero no ha podido hacer nada Zygoto tiene Rage y eso es muy peligroso Se lo va a llevar Si no cae en la plataforma Se lo va a llevar Ha sido un fuerte seguro 1-0 Zygoto perdiendo Ventaja para Robo Ha estado even Bueno, ha sido una partida bastante igualada Sí, la verdad es que sí Ha estado bastante even Esperaba algo más balance Pero Zygoto va a cambiar a Fox Va a cambiar a Fox Ya empieza con los cambios Esperaba un Pikachu, la verdad Dios, me está reventando el tímpano ¿Está Dreamland? Es que no está Es que no está Es que no está Tenemos un problema en esta tele Y es que no tenemos Dreamland Lo primero ahí en la lista Alguien no pagó el partner Y no tenemos Dreamland No sé quién es la consola Tiene todos los... Bueno, vamos a la santa bola Pantalla preferida por los alicantinos Vemos que Fox empieza bien Oh, que se sufrido Robo está en mala posición Le queda Gasofina Puede volver sin problemas Yo, si te soy sincero No me gusta nada este cambio Porque Robo tiene mucha práctica Contra Piticla Ya Para empezar Pero a ver Esto así Yo tengo mucha práctica Contra el Roy de mi primo Pero luego puede venir otro Roy Distintamente distinto Y me puedo reventar Porque no estoy acostumbrado a ello Aparte, hay otra cosa que va a decir Es que el Mewtwo de Cigotto Es bastante mejor Es bastante muy bueno Pero bueno De todos modos No vas a dar la partida por perdida Igual puede hacer alguna cosa Cigotto Dele, es alto Yo lo he visto bastante bien con Mew No hubiera cambiado Mewtwo Te fallo Mewtwo Y bueno, vemos como en el otro game Ambos van lanzando los ataques Robo va ganando 92-32 La diferencia de porcentaje Empieza siendo más grande En Nerdy Rob parece No lo parece Pero es más complicado de castigar De lo que parece Antes por ejemplo Cigotto ha intentado castigar un close up Pero no ha podido Si no haces perfect shield Cuesta bastante Si Si toca suelo se quita la buena leída Muy muy buena leída Porcentaje 69 Esta bella ya está muy cuesta arriba Para Cigotto Vemos que Robo toma muy bien la delantera Combaba bastante bien Ya lo deja 43 Con estos combos Que más raro Pero bueno ha funcionado El UPE El UPE El Neutral De la finta No lo va a matar aún 135 Ya le está costando porcentaje El otro tiene que leer una buena vuelta Para que ha matado Está esperando El fallo de Robo para matar Vemos que Robo está entrando muy bien paciente Los deja en mala posición a Robo 161,57 Vale Cigotto se ha impresionado que esto era melee Por un momento Y lo vuelve a leer perfectamente Castiga muy muy bien la vuelta Partida para Robo Ha estado muy bien Por parte de Robo Luigi